Más información y más del trabajo en los bloques de concejales, en este caso otro proyecto presentado por el bloque Juntos que será tratado en la sesión de mañana. Vamos a hablar de esto con el concejal Manuel Polo, que ya está en línea. Manuel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día, muchas gracias por el llamado. Y te corrijo, me parece que la sesión se pasa para el lunes o martes, están viendo eso. Porque se van a agregar un montón de expedientes y creo que se va a hacer la sesión la semana que viene. Por un montón de expedientes que están ingresando a último momento. ¿Expedientes del Ejecutivo? Del Ejecutivo, sí, sí, sí. Había posibilidad de hacer extraordinario el viernes y ordinario el miércoles, pero creo que finalmente vamos a estar la semana que viene sesionando. No sé bien el día ni la hora, pero muy probablemente sea la semana que viene. Ajá, bueno, a tener en cuenta entonces. Agradezco la corrección. No, por favor, fresquita, fresquita la noticia. Bien, Manuel, bueno, habían presentado un proyecto y tiene que ver con estas situaciones que se vienen reiterando y que en este caso, bueno, apuntaron directamente al candidato a presidente Javier Milei. Sí, 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 más que nada es un repudio a las expresiones del intendente que lamentablemente nos tiene acostumbrados a este tipo de expresiones en medios nacionales y por lo cual Pehuajó pasa a hacer noticias por este tipo de expresiones, ¿no es cierto? Consideramos que no son necesarias, son totalmente necesarias, porque en la misma entrevista se cuestiona cuestiones económicas de Milei, que me parece muy bien y que tiene una crítica, digamos, hacia el otro candidato, pero son totalmente necesarias las otras expresiones respecto de la sexualidad, del masturbador compulsivo, no sé, la cantidad de barbaridades más que dijo el intendente en esa entrevista. Digamos que no eran necesarias porque creo que también había una crítica política dentro de la crítica que estaba haciendo y lamentablemente esos insultos empañan lo que el intendente quiere decir políticamente o económicamente respecto del otro candidato. Y creo que la sociedad sana está un poco cansada de ese tipo de expresiones que lo único que hacen es... Nosotros decimos que lesionan la convivencia democrática de los partidos. Creo que no son necesarias, en la sesión inaugural tuvimos que escuchar nuestro bloque, en particular Jimena Alessio, un montón de adjetivos descalificativos, digamos, hacia el bloque nuestro, hacia la sociedad en general, hacia la clase política muchísimo más, ni hablar de Macri, Vidal y todo eso, el apelo Macri que viene desde hace tiempo, y acá ha subido de torno también, ¿no es cierto? Consideramos que no es momento de todo eso, que hay que bajar un cambio, hay que empezar a hablar respetuosamente unos de otros y tratar de construir un peguajó mejor desde el diálogo, desde la convivencia democrática bien entendida. Bueno, en este punto vienen creyendo todo lo que tiene que ver con este tipo de declaraciones del Intendente, del mentiroso de aquel momento, digo, cuando se refería a Macri, de ahí en adelante a ya insultos y al límite de una vulgaridad, pocas veces vista en alguien que lleva un cargo político semejante, ¿no? Sí, sí, sin duda, y uno lee los títulos de los diarios y dice del Intendente de Peguajó, o sea, es un daño a la investidura del Intendente y a los peguajés en general, porque hablan del Intendente, ¿no?, del dirigente peronista, kirchnerista o no sé cómo son ahora, pero sí, el nivel de agresión va subiendo y ya no es necesario, digamos, no suma nada, no aporta nada a la discusión o a la discusión política que debemos darnos los peguajenses principalmente porque ese nivel de agresión también que va contra Macri, también va contra cualquiera que se atreva en mayor o menor medida, va contra aquel que se atreva a decir algo distinto y vos lo sabés más que nadie, ¿no es cierto?, ustedes ahí en la radio, cualquiera que se atreva a decir algo diferente o pensar diferente es atacado de una manera agresiva, descalificatoria, totalmente innecesaria, digamos, que no se permite la discrepancia política de Peguajó, cualquiera que se atreva a discrepar es sistemáticamente atacado con descalificaciones fuera de lugar totalmente. Estamos a las puertas de una nueva elección, de una campaña electoral, ¿crees? ¿Que este va a ser el tono que se marque desde el oficialismo en toda la campaña? No lo sé, yo espero que no, digamos, espero que la verdad que no, espero que el intendente pueda bajar un cambio y lo pido humildemente desde mi banca de concejal, digamos, que este no sea el tono, que los peguajenses no necesitan eso, que se puedan debatir propuestas e ideas de manera mucho más civilizada y acorde con lo que el peguajense y la sociedad merece, digamos, los adjetivos descalificativos no conducen a ningún lado, digamos. Espero que podamos debatir propuestas y que el intendente recapacite vuelva a un lugar más discreto, digamos, y de discusión mucho más potable o mucho más sensato para toda la sociedad. Manuel, te agradecemos muchísimo por la información, como siempre, y a disposición para seguir difundiendo el trabajo del bloque. No, muchas gracias a ustedes por el llamado y un saludo grande a toda la audiencia. Que tengas buen día, hasta luego. Buen día, gracias. Manuel Polo, concejal de Juntos, hablándonos de la sesión que ya no sería mañana, aparentemente sí la próxima semana, pero este proyecto repudiando las declaraciones del intendente contra Javier Milei e invitándolo a reflexionar y a optar por un debate un poco más sano, un poco más respetuoso, básicamente.